Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Isabela Se Llama de Yabú, esperando que ustedes estén teniendo un magnífico día, espero que sí. Bueno, voy a comenzar el día de hoy con estas preciosidades y aromas que contienen esa notita de cuero o de gamusa. Tienen esas notas, ya sea cuero o gamusa. En lo que es las telas, el cuero es un poquito más fácil de como quien dice cuidarlo y lo que es la gamusa, hay que tener mucho cuidado porque sí se mancha. Y yo creo que así mismo son las fragancias. En esa nota del cuero que está en estos aromas, es un poco más estridente. Y lo que es la nota de la gamusa, sí creo que es un poquito más suavecita. Bueno, es una explicación que yo he sacado en conclusión. No es que lo he leído en ningún lado, pero sino que es según percibiendo los aromas me doy cuenta que es así. Bueno, ahí voy a mostrarles... Bueno, no son muchos, la verdad, yo creo que sí tengo más, pero esto es lo que he podido considerar de lo que a mí me encanta. Bueno, este vídeo es dedicado a una suscriptora que me pidió así ya como un mes que le haga este vídeo con la notita de cuero. Bueno, espero te guste, mi querida. Te mando un besote. Gracias por darme esta idea de hacer este vídeo con las notitas de cuero. Que creo, les soy sincera, yo pensaba que no tenía muchas y saben que sí he tenido muchas y yo creo que hay muchas más. Pero estas son las que creo que más resaltan en mi colección. Y bueno, ya estoy hablando mucho. Oiga, espero que estén bien. En serio les digo, les mando un besote. Bueno, bueno, voy a comenzar con esta preciosidad. Es el Rouge de Rihanna. Esto es una fragancia que creo no es una compra ciegas. Esta fragancia tiene esa salida masculina, sumamente masculina. Yo puedo sentir aquí en este perfume incluso, miren, yo puedo sentir algo como de maderita cuando tú le sacas punta a un lápiz. También tiene esa preciosidad de aroma. Pero bueno, la salida sí se le nota a la violeta. Que esa salida puedes tú confundirla con alcohol incluso. Tú piensas que es alcohol. Uy, no. Es una salida sumamente estridente, masculina y fuerte. Pero ya después va cambiando, va cambiando. Se le va sintiendo esa notita de cuero. Esa notita de madera, que es lo que es para como sacarle puntita a un lápiz. Me gusta para tener un precio. Tiene un precio muy módico, chicos, chicas. Por aquí les voy a poner el precio. Está perfecto. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que esto es para todo el año. Lo puedo utilizar para todo el año. Su duración, su estela, la primera hora es acapara. Acapara piropos la primera hora. Ya después baja y es para tu propio deleite. Dura de seis hasta ocho horas. Yo creo que esto dura un poquito menos cuando hace mucho calor y cuando está el frío dura un poquito más. Muy rica fragancia. No es para todo el mundo. No es una compra ciegas. Y esto es más o menos unisex. Pero termina súper femenino, les digo. Muy femenina termina. Bueno, sigamos con esto también. Es una fragancia que no todo el mundo le gusta. Pero a mí me gusta. Les cuento que me encanta. Por algo la tengo. Es el Casa Blanca de la casa Swiss Army. ¿Qué les puedo decir? Esto también yo creo que es para todo el año, chicos, chicas. Este es mi perfume que yo puedo decirles. Les confieso que yo a veces hago mis inventos. Yo me pongo perfumes. Bueno, les digo. Les comento un poquito de mí. Yo no utilizo un perfume todos los días. Yo creo que soy una persona muy impredecible. Digámoslo así. Me despierto con un humor y según mi humor me dan ganas de ponerme la fragancia. Y yo creo que casi todos somos así. Para no decir que soy yo. Creo que casi todos somos así. Yo esta fragancia, por ejemplo, sí me gusta combinarla con otras fragancias. Esta es una de las fragancias que quiero como cada vez que digo que me pongo. Ay, no, no quiero, no quiero, quiero, quiero estar diferente hoy día. Y vengo y la combino. Bueno, ahora sí me voy a basar en sus notitas. Esto de aquí para mí sí es unisex. Comencemos por ahí. No es algo que creo que le guste a todo el mundo. Me gusta porque es una joya. Tiene un buen precio y tiene una buena duración este perfume. Esto me dura de 10 hasta 12 horas, que no me parece mal. Yo creo que esto también es para todo el año, les digo. Sale con esa notita de manzana que acapara yo creo que hasta el final. Esa notita de manzana no se le va. Me encanta, les digo, me gusta mucho. Tiene esa base, lo que es esa salida de manzanas, lo que es el corazón, las maderas. Pero a mí, sinceramente, este perfume se me siente más el ámbar. Este es uno de los perfumes que mi piel resalta el ámbar. Mi piel ama el ámbar. Les digo, mi piel ama el ámbar. Hay muchas fragancias que vienen con el ámbar y son masculinas. Se hacen masculinas, se van para eso. Pero a mí no se me hacen masculinas, se me hacen muy, muy femeninas. Yo disfruto mucho este aroma, pese a que es unisex. Lo súper recomiendo por su, tiene bastante estela. Tiene una estela de, bueno, sin exagerar, cuatro horas está la estela ahí. Te pregunta la gente, después baja, no baja mucho. Y tiene una buena duración. Está divino, me gusta mucho. Y sí, se le siente poquito como que esa notita de gamusa, esa notita de cuero que tiene. Un poquito, está bien mezclado. De verdad, les digo, súper bien mezclado aquí el cuero, la gamusa. Bueno, ese es el Casa Blanca de la Casa Suiza. Aquí es con bombos y con platillos para esta preciosidad. Es el Quinta Avenida Goya de la Casa Elizabeth Arden. Es una belleza de perfume. Comencemos con el precio. Es un precio increíblemente razonable. Yo te lo súper recomiendo. Es uno de los aromas fuertes que creo que no tienes que ponértelo en la piel definitivamente. Pero, ¿qué les puedo decir? Por el precio, yo te lo digo, cómpratelo. No te vas a arrepentir. Me dura de 10 hasta 12 horas. Pero es para estos días donde hace frío, te abriga preciosamente. Te hace, ¡ah! Está riquísimo este aroma. ¿Qué les puedo decir? Tienes hasta ese toque sexy. Les voy a decir. Bueno, a mí y mi piel resalta mucho ese toque de licor. Resalta bastante licor. Por aquí les voy a poner las notitas. Por ahí en una esquinita. Resalta el patchouli. Resalta el cedro de Atlas. Y ahí está, penita. Está sumamente bien mezclado lo que es la notita del cuero. La notita de la gamusa. Y sale también el ámbar. Muy rica fragancia, chicos, chicas. Me dura de 10 hasta 12 horas. Miren ese frasco. Me encanta mucho. En serio, la sumamente le recomiendo. Es dulcecita. Está bien rica, de verdad. Y tiene un precio glorioso, diría yo. Es el Quinta Avenida Royal de Elizabeth Arden. Y sigamos con qué sigo. Miren, yo quiero terminar. Hacer este videíto no tan largo. En serio, les digo. Estoy y estoy. Vamos a ver. Bueno, y aquí está esta preciosidad. Que es el Ámbar Mystic de la casa Stilater. Bueno, este es un perfume que tampoco es para cualquiera. Estas notitas, creo. Esta notita de cuero y gamusa. Yo creo que le hacen. Tienen ese toquecito un poco fuerte. Le dan ese toque fuerte. Aquí está súper bien mezclado también el cuero. Sí se lo siente un poquito más de las que yo les he enseñado anteriormente. Pero en mi piel aquí resalta el ámbar. Bastante, les digo bastante. Es una joya de perfume. Ya no está en el mercado. También para estos días que hace frío. Está perfecta para estos días. Se te queda en la memoria. No es un aroma que se te va a salir de tu mente. Yo creo que es un aroma de verdad que te queda en el recuerdo. En tus memorias. Tiene esa pimienta rosa y ese cuero que salen al último un poquito. Está súper bien mezclada. Les digo, súper bien mezclada este aroma. En mi piel, vuelvo y repito, les digo, es el ámbar. Sale bastante el ámbar. Mi piel le encanta el ámbar. Este es el ámbar Mystique de la casa Stilor. Y aquí vamos con qué vamos. Ay no. Esto es algo divino. Este es el haz de corazones. Y este es el Black Perfecto. No, la Petite Black Perfecto de la casa Gorline. Esto es algo divino. Ay no. A mí me dura muchísimo. Muchas personas dicen que no les dura este aroma. Oh no. A mí me dura muchísimo. Yo creo que esto traspasa el baño. Esto me traspasa. En serio les digo, es divino. Me encanta. A mí se me siente bastante. Es uno de los aromas que atrapó mucho. De verdad. Atrapó mucho las narices de la gente que me dice qué es lo que llevas puesto. Está delicioso. Me encanta. Me encanta su botella. Sí se siente un poquito ese cuero. Pero es un poquito. Está súper bien mezclado. Tiene una fragancia oscura. Tiene, ay no. Es que esa cereza que se le siente es deliciosa. Las notas de salida son cereza, almendra, té negro. Las notas de corazón es regaliz, la rosa. La base es cuero, abatonca, pachulí y almizcle. ¿Qué les puedo decir? Es un cuero que realmente está sumamente bien mezclado. A mí sale bastante lo que es la cereza. Sale también el pachulí y sale la abatonca. Es lo que más resalta en mi piel. Esto es para los días donde estás con frito, te lo pones y te abriga rico. Te abriga sumamente rico. Para mí este aroma sí se convierte en algo sexy en mi piel. Yo sé que no está considerado por esa vía. Pero a mí en mi piel se hace súper, súper sexy. Muy rica fragancia. Me encanta. Tiene ese toquecito ahí todo, no sé, despampanante. Que hace que me encante. De verdad les digo, es una preciosidad de aroma. Y este sí tiene ese cuero que no está estridente. Está bien combinado. Me encanta. Divino. Traspasa el baño, ya les dije. Me queda súper bien. Es el La Petite Black Perfecto de la Casa Gourlain. Sigamos. Bueno, voy a seguir con esta preciosidad. Es la primera vez que la saco aquí a esta belleza. Oigan, este perfume me dura todo el día. Este es un perfume para el día. Yo creo que es para todo el año. Es para todo el año este perfume. Está muy bien equilibrada la nota de cuero. A mí, en mi piel, se nota bastante la vainilla, el ámbar gris y el almizcle. A mí se me nota más eso. Tiene la nota de cuero. Me gusta su envase. Este es el Leaf Colorfully de la casa, de lo que es la casa comercial Kate Spade. No es un perfume que todo el mundo habla de él, definitivamente no. Yo que me encantan los aromas diferentes. Para mí este es un aroma diferente. No es para cualquiera. Tiene su lado estridente. Su lado que te dice, mira, no te voy a gustar mucho. Pero si te lo pones una, dos, tres, cuatro, me vas a terminar amando. Y así me pasó a mí. Delicioso perfume. Es un perfume que tiene una elegancia. Yo creo que esto es para momentos formales. Ay, no, ¿qué les puedo decir? Me encanta. Tengo un buen recuerdo con este perfume. Tengo un maravilloso recuerdo. Es que es que me, miren, estoy que hablo del perfume y ya se me vino ese recuerdo. Qué maravillosa fragancia. El que tiene este perfume, de verdad, lo disfruta al máximo. Es un perfume que dura mucho en mi piel. Dura de 12 a 14 horas. No es un perfume que, puedo decir que es una compra ciegas. Pero ya les digo, en mi piel sale la vainilla, sale ese patchouli, sale ese almizcle. La nota de cuero sale, pero es un poquito que la sientes. Está sumamente bien mezclada. Y esto es el Live Colorfully de la casa Kate Spade. Me olvidé de Lux. Es el Lux. Por aquí voy a poner su nombre, tal cual es. Y bueno, me quedo con una preciosidad que les digo, esto es divino. Esto es una preciosidad de aroma. Chicas, chicos, este aroma me encanta. Y estoy hablando del espíritu florentino, fiorentino, de la casa Tiziana Terenzi. Wow. Esto es una bomba. Esto es una bomba de perfume. En serio, les digo, qué perfumazo. Qué delicia de perfume. Chicos, chicas, no es para todos los gustos. Ya ustedes saben que esto es niche. Esto es niche. Esto es nicho. Es una casa donde prácticamente hacen unas joyas de aroma en serio. Yo quisiera tenerlos todos. Pero sí son unisex. Sí son súper unisex. Bueno, aquí sí está la nota de cuero sumamente presente. Sale con ese aroma fuerte, fuerte de cuero. Un cuero que tú, o sea, no es nada sintético ni nada de ese tipo de cosas. Es un cuero real. Que tú dices, wow, la nota del cuero está ahí. Pero eso es la magia que tienen estos perfumes. En serio, les digo, de esta casa son unos perfumes divinos. Tiene una magia divina que se va a esa nota. Y queda algo divino. Si ustedes han tenido el gozo de percibir o lo tienen, lo que es el Baccarat Rouge o también el de Ariana Grande, el Cloud, pues saben del aroma que estoy hablando. Parecido, no en su salida. En su salida es totalmente diferente. Pero en el secado se parece mucho a Baccarat Rouge y lo que es el Cloud de Ariana Grande. Muy, muy rica fragancia. Muy buen desempeño. Creo que esto tiene las seis primeras horas estela. Tiene una estela espectacular. Les digo, tiene una duración en mi piel sin exagerar de 18 horas. Y yo creo que hasta más. Se queda en mi pelo. Traspasa el baño. Una joya de perfume. Miren ese envase. Me encanta. Preciosidad de aroma. No es para todo el mundo, chicas, chicos. Yo creo que esto es un aroma para estos días, para el frío o para todo el año. Como ustedes quieran. Las fragancias se las pueden poner cuando ustedes quieran. Es para el gusto de las personas. Pero yo creo que esta fragancia resalta más en lo que es las noches. Cuando hace calorcito en las noches, ni tanto calorcito. Y para el frío. De verdad, miren ese. Miren esto. Hoy no. Estoy enamorada de esta fragancia. En serio. ¿Qué les puedo decir? Está un poquito caro. Pero si lo buscan, van a tener una buena oferta. Muy rico aroma. Es el espíritu fiorentino de la casa Tiziana Terensi. Muy rica. Chicos, chicas. La notita del cuero sale bastante permanente en su salida. Y parece que no se va a ir. Pero sí se va. Y queda una belleza de aroma. Está sumamente sexy. Grita, soy sexy. Este perfume de verdad sumamente sexy. Sigamos. Y esto es como un pequeño combito que voy a hacer aquí. Bueno, estas fragancias ya les enseñé que me encanta. Me encanta con las notas del cuero. Pero voy a enseñar esto de aquí. Tengo que enseñarlo. Porque esta es una de las fragancias que me costó querer por su notita del cuero. Es el Gold Incients de lo que es la Casa Carolina Herrera. Bueno, la nota de cuero no aparece por ningún lado en sus notas declaradas. Les leo las notas de este perfume. Dice que tiene canela, caléndula, angélica, bregamota en lo que es sus notas de salida. En sus notas de corazón dice ladano, cedro de atlas. Y en sus notas de base es incienso, vainilla de madascar y sándalo. Bueno, yo les soy honesta. Cuero, por ningún lado dice cuero. Pero esto va a transformarse en ese aroma fuerte de cuero que al principio no la aguantaba. No aguantaba el aroma del cuero aquí. No sé si es la combinación de todas estas notas del incienso, del cedro, del adano, que hace que esa notita como de cuero, pero es un cuero bien estridente, que en mi piel sale, ¿verdad? No sé si les pasa lo mismo. Chicas, es que tengo tantos aromas en ya. Ay, pero ahora me gusta, ahora me encanta. En su salida no notas. Eso es lo más curioso de esta fragancia. En la salida sale delicioso. Es en ese intermedio, en esas notitas de corazón que sale lo que es la nota de cuero. No se va. Yo digo, ay, no se va, no se va. Pero sí se va. Esto es algo hermoso. Esto me dura de 10 hasta 12 horas. Y cuando viene el frito me dura un poquito más. Me dura de hasta 14, 15 horas me dura este perfume. Tiene esa magia. Yo la disfruté un poquito en las noches cuando hacía el solcito en las noches de verano. La disfrutaba. Y ya para esta fecha del frito me doy cuenta que su desarrollo y su desempeño es mucho, mucho mejor. ¿Qué les puedo decir? Es una joya para mí. Me encanta. Huele a incienso. Es el final. Es ese, el incienso. Es el gol incienso de la casa Carolina Herrera. Y me voy con el cuero que no me gusta. Chicos, chicas, yo sé que tienen un gusto enorme muchas de ustedes por este aroma. Pero a mí no me asienta. Chicos, chicas, yo lo he tratado. Lo he tratado en el verano. Lo he tratado en el invierno. Y no me va. Si todavía lo tengo. Si todavía lo enseño por aquí. Es porque la dueña todavía no viene. Estoy esperando a la dueña para que venga para dárselo. Ya tiene dueña este perfume. Se lo voy a dar a mi querida, preciosa, rubiecita, nalgoncita. Mi madre. Así yo le digo. Mi rubiecita nalgoncita. Bueno, todavía no viene. Pues se lo voy a dar a ella. Yo sé que lo va a disfrutar mucho. Pero les digo. No sé por qué a mí no me va. No me va este aroma. Yo sé que es un aroma que tiene mucha elegancia. Les soy sincera. Se nota su elegancia. Este aroma es divino. Pero no me va. Este para mí es un aroma. Su nota de salida es la pimienta rosa. Aire de montaña. Su nota de corazón son la pionía. La fresia, la rosa. La nota de base es cuero, violeta y almizcle blanco. Para mí esto termina como con ese aroma de esa planta. Que es la ruda de gallinazo. Para los que hayan tenido la oportunidad de percibir ese aroma. Pues así termina en mí esta fragancia. No me gusta. No me gusta para nada. Pero tiene un buen desempeño. Tiene un buen desempeño este aroma. Creo que dura de 10 hasta 12 horas. Pero este es el cuero que no me gusta. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado estos aromas. Espero que uno de los que están por aquí los tengas. Y pues si los tienes, entonces a disfrutarlos. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos prontito. Pórtense bien y también pórtense mal. Sin ningún vicio. Nos estamos viendo en el próximo video. Bendiciones para todos. Mua.